El hombre no llora Yo les digo que todo es mentira, el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve un cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ellas y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla no más por su amor Y llora por ellas y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla no más por su amor Y va para ustedes mamacitas Y que el hombre será el que gobierna, claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey Yo no he sido ni soy un cobarde, para todo me sobra valor Y tampoco he podido evitarlo También he llorado por un gran amor Por eso les digo Por eso les digo No importa la ley Y luego de un beso la reina es el rey Y luego de un beso la reina es el rey Y luego de un beso la reina es el rey Y luego de un beso la reina es el rey Y luego de un beso la reina es el rey Y luego de un beso la reina es el rey Y luego de un beso la reina es el rey Y luego de un beso la reina es el rey Sorridente a canto a me Se vuoi dirmi di si Devi dirlo perché Non ha senso per me La mia vita senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciando mi dirai Non ci lasceremo mai Se vuoi dirmi di si Devi dirlo perché Non ha senso per me La mia vita senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciando mi dirai Non ci lasceremo mai Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando Dimmi quando, quando, quando Dimmi quando, quando Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando Dimmi quando, quando, quando Dimmi quando, quando, quando ¿Qué te parece? Cuando salí de La Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Una linda guajirida al desembarcar Que se vino tras de mí, que sí señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores, bien de mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ay chinita que sí Ay que dame tu amor, ay que vente conmigo Mi china, donde vivo yo Cuéntale tus amores, bien de mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ay chinita que sí Ay que dame tu amor, ay que vente conmigo Ay chinita, ¿dónde vivo yo? Ahora sí que estoy salada Con esta chinita que sí que estoy salada Con esta chinita que sí que me ha pegado ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo!